Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Nekro, hoy estamos con la League Champions Series de la semana 3 y 4 de Norteamérica Han pasado muchas cosillas, lo vamos a ir viendo en este vídeo Sobre todo en este vídeo quiero centrarme en algún que otro campeón que se está viendo ahora más a nivel competitivo Y lo vamos a analizar un poquito más, como por ejemplo Renek El cual ya sabéis que bueno, de aquí a un tiempo ahora se está jugando mucho más Hablaremos un poquito también del motivo Se está jugando mucho más Syndra, también Serat y algún que otro campeón por ahí Referente a cómo están las cosas en Norteamérica La cosa sigue más o menos igual Esta última semana no ha habido partidos de ninguno porque ha habido un campeonato importante y tal Sin embargo pues en la semana 4 se han jugado muchísimos partidos, sobre todo en Norteamérica Como estamos viendo aquí pues el Team Dinita sigue bastante fuerte 10-2, Kurs Gaming tiene un 9-2 también Son los dos equipos actualmente más fuertes de Norteamérica Y luego pues tenemos a los típicos como el Team Solomizzo contra Logic Gaming Que están un poquito pues ahí, ¿no? Tercer puesto Luego por ejemplo el Team Vulcan Que hablamos de él en el episodio anterior, ¿no? Que iban bastante mal Pues esta semana, estas dos últimas semanas no les ha ido del todo mal en comparación Iban 0-8, si no me equivoco En la semana 3 hicieron un 3-0 Y luego en la semana 4 un 1-1 Decir que bueno pues referente a piqueos y todo esto, ¿no? Hay campeones que ahora se están jugando muchísimo más Y otros que están practicando muchos jugadores profesionales Por ejemplo en el tema de Renek, ¿no? Un campeón que ahora se está jugando muchísimo Es un pick principal en muchos equipos Incluso en alguna u otra ocasión también le banean La verdad es que es uno de los campeones actualmente Que más presencia tiene en la Steam Fight Por ejemplo hablando de su ultimate El cual en su último nivel Gana 600 de vida Que es bastante, es muchísimo lo que puedes llegar a ganar Y aparte de ello haces 100 de daño en área Cada segundo 100 de daño mágico A esto le tenemos que sumar que El ítem principal con Renek, el que se suelen pillar Suele ser la capa solar La cual ya de por sí también hace daño mágico Son eso, unos 40 de daño Lo que hace cada segundo Luego a partir de la vida, armadura, ¿no? Si a esto le sumamos el ultimate son 140 de daño Por segundo que estás haciendo en área El ultimate dura 15 segundos Por lo que es muchísimo el daño que puedes llegar a hacer A esto bueno, con lo de siempre, ¿no? Tienes que quitarle pues la resistencia mágica del rival, etc Pero como ya digo hace muchísimo daño en área Luego tienes también la Q Que hace daño físico en área también Tienes también la E que atraviesa unidades Hace daño, etc Es como ya digo es un campeón actualmente Muy muy poderoso y muy muy fuerte Se rumorea que igual le retocan alguna cosita En plan algún nerfeo y tal Yo espero que no sea así Porque ya sabemos que cuando un campeón se hace Especialmente popular Pues Riot le mete mano Por ejemplo en el caso de Shinjet, ¿no? Un campeón que sí que es cierto Que es un pick más específico Pero se está jugando muchísimo Y antes era un poco híbrido, etc Ahora ya se le suelen pillar En plan full AP Casi siempre Le coges casi todos los ítems de AP Y uno, como mucho, o dos Ya en plan exceso De defensa Antes era el revés Le pillabas un ítem de AP o dos Y lo demás de defensa Ahora eso ha cambiado En el servidor de esteo Está recientemente nerfeado Le ha nerfeado la E Lo que sería El daño que hace Y también el ratio con el que escala Escala un poquito menos Y también hace menos daño Espero que no le toquen mucho más O que incluso El nerfeo este se lo quitasen un poquito Y tal, ¿no? Shinjet es un campeón que es muy bueno Eso es cierto Pero yo no sé hasta qué punto Sinceramente, pues Necesito un nerfeo Pero hablando a lo que estábamos, ¿no? Con el tema de Renek y todo eso Ya digo que es un campeón que aguanta mucho Si te lo haces Con una build muy defensiva Pues eso es una piedra Pero si te lo haces con una build un poquito más ofensiva También hace muchísimo daño Yo recuerdo Una partida hace ya mucho tiempo Que era de los X-Contrologic Gaming De Europa Wicked El cual tenía un par de objetos de daño Etcétera No sé si no llegaba ni a 300 de AD No llegaba Eran 260 aproximadamente No sé La W Que escala muchísimo Sobre todo cuando tienes el 50 El 50 de bonus de furia Bueno, pues Escala con un 2,25 de tu AD Pasó por encima del ratón, ¿no? En un streaming y tal Y decía Esto quita muchísimo, no sé qué Quitaba casi un K 900 y pico Una exageración Como ya digo Tiene muchísimo juego Sobre todo el tema de la furia Puedes Coger a un tío Y hacer a un solo target ¿No? Muchísimo daño con el W Luego aparte Si tienes una composición de equipo En la que tengas mucho daño de AD Tienes la E La cual Tienes una reducción de armadura De un 35% Que no está nada mal Si a esto le sumamos Que por ejemplo Tuviésemos En este caso La cuchilla negra, ¿no? Si tú metes una Q A todos los objetivos Le vas a aplicar el El efecto de En este caso De la cuchilla Por poneros un ejemplo Está realmente bien Luego por ejemplo En la fase de línea Ya sabemos que por ejemplo La W No se suele dar De primeras Es la habilidad que más daño Hace un objetivo En el 1 contra 1 Es la mejor Sin embargo Para tener mucho sustain Estabilidad en línea, ¿no? Se suelen dar la Q La cual te cura bastante Puede llegar a curarte Pues mucho, ¿no? Y sobre todo si tienes ya lo de Lo de furia Pues el cap Que puedes llegar a curarte Son 450 Es como máximo, ¿no? El cap que tiene Ya digo Es un campeón pues Realmente muy completo Y como estamos viendo Pues da muchísimo juego Sinceramente Luego tenemos otros casos Como es el El de Serat Que ahora se está jugando muchísimo Me ha sorprendido bastante, ¿no? Que lo jugasen Porque Yo ya os di mi opinión De este campeón Y lo que decían Los jugadores profesionales Sobre él Que era un campeón Con muchísimo potencial Y que tarde o temprano Se iba a jugar Bueno, ya sabéis que Es un campeón Que tiene muchísimo rango Con la W Puede ser realmente abusivo Y le han sacado provecho De ello, ¿no? De la W También se rumorea Que incluso puedan llegar A nerfearla de alguna forma Os comento Como lo juegan actualmente Se suben La Q y la W Antes no era así Antes solo se dan un puntillo En la W Si tú tienes la W Con algo de reducción De enfriamientos La activas Y no la quitas Simplemente Te pones a máximo rango Y empiezas a desgastar Al rival O simplemente a farmear En el momento en que Este efecto Ya se quita Lo que sería la W Sin tú volver a castearla Pues la tienes casi lista Lo que quiere decir Que tú activas la W Tiras la Q Empiezas a desgastarle Si el otro se acerca Encima le metes la E Que ni siquiera es una skillshot Y la destruyes Mucho que están haciendo He visto que la está Estaba utilizando ahora mucho Serat Froggen Y bueno, pues la forma en que lo juega Es la que os digo W la carga desde lejos Le empieza a desgastar Si el otro se acerca Le stunea O sea, le mete la E Y a raíz de ahí Le mete el ultimate Aunque no lo vaya a matar Pero le deja a lo mejor pues Menos de mitad de vida Por lo que el otro Muchas de las veces Tiene que irse Es realmente abusivo Ahora esta M Está jugando mucho Como sabemos Campeones AD en M Y este campeón Es realmente de los que mejor va Gracias a su pasiva La cual como ya sabemos Pues te da un 15% De tu AP Como armadura Y aparte es el Rango que tiene Que es excesivo Ya sabemos que los campeones Que suelen ir Pues suelen ser campeones Cuerpo a cuerpo Luego tienes a uno Como por ejemplo es En este caso Kha'Zix Que tiene habilidades a distancia Etcétera Pero el rango que tiene Es que es realmente absurdo El rango que puedes llegar a tener Con Con Serat Aparte de ello Aparte, perdón Sabemos que te da Penetración de armadura En el último rango Es un 40% A un tío es que lo destrozas A nada que pilles un poquito De penetración Extra y tal Hace unos destrozos increíbles Un campeón que como ya digo Lo vamos a ver Pero bastante En la semana 4 sobre todo Se ha jugado mucho Lo ha pillado contra Logic Gaming Y también Team Solomid Y se ha dado unos resultados Realmente increíbles No hay que perderlo de vista Luego tenemos por ahí Algún que otro campeón Como mi querida Syndra Es un pick un poquito más específico Pero que también está dando Muchos resultados Pues bastante buenos Comentaros que incluso Se la ha baneado bastante Si hago un obvio En live de Syndra Si no lo habéis visto Solo el inicio Donde pongo una gráfica Del daño Del burst Que tienen los campeones Todos con el mismo AP Etcétera Es el campeón de AP mid Que más quita En su combo Es el que más No sé si era aproximadamente Unos 940 920 Aproximadamente Por ahí andaba Y bueno pues es un campeón Que es muy complicado Es muy difícil de jugar Tiene Pues eso Por decirlo de alguna manera Un skill cap Muy elevado Referente a otros campeones Como por ejemplo A lo mejor Yo que sé Cartus Que ya sabemos lo que tiene En una teamfight Tú te metes Empiezas a spamear la Q No sé qué Mueres Tiras la R Aquí tienes muchísimo juego El combo Que se suele utilizar Tú le tiras la Q Al rival Rápidamente la coges Con la W Se la tiras encima Le ralentizas Pum Está ralentizado Le stuneas Le metes otra Q Y a raíz de ahí Ya por ejemplo Le metes el ultimate A un tío Puedes con eso Matarlo Literalmente Y si ya tienes la tenaza Pues te sobra hasta daño Por todos los lados Un campeón como ya digo Que es a mi de mis preferidos Ya lo sabéis Me encanta Que esté jugando Que se esté jugando Ahora a nivel competitivo Para mi Yo siempre lo he dicho Tenía mucho potencial Y era cuestión de tiempo No pues que En este caso Se jugase Incluso en Europa Ha habido ya un pentakill En este campeonato Ya lo hablaremos En el siguiente episodio De Europa Luego también Pues hay otro campeón Como por ejemplo Bolívar El cual está jugando muchísimo Lo ha puesto bastante De moda en este caso Bueno En Asia se estaba jugando un poquito Las cosas como son Pero aquí en Europa Y eso Y en Norteamérica Ha sido gracias a Los ex-Moscow 5 ¿No? Gambit Gaming Que lo han jugado bastante Las primeras partidas No le dio los resultados esperados Y la gente decía Que vaya piqueo Que no sé qué Pero luego Fanatic Es uno de sus principales En Norteamérica Se está jugando bastante También lo está pillando mucho Snoopy De Evil Genuises Los ex-Contrologic Gaming De Europa Ya sabes que Suelo decir esto ¿No? Es la manía que yo tengo Y la verdad es que Es un campeón Que tiene unos gankeos Realmente buenos Todo esto gracias a la Q Lo bueno que tiene esta habilidad En la Q Que solo se dan un puntillo Es que ganas el 15% De velocidad de movimiento Sin embargo Si tienes algún campeón Que estés siguiendo Enemigo cercano Es un 45% Esto siempre es en todos los niveles Igual Lo único que Que va Que se ve incrementado Es el daño que hace A esto le sumas Que a lo mejor Tenga runas De velocidad de movimiento Y las botas de 5 Y ese tío Entra en línea Y como no tiras de flash O lo que sea Es que no te escapas No te escapas Y la verdad es que Hace unos gankeos Realmente buenos Recordar La E también Ralentiza Suele ser la habilidad Principal que se suelen dar Ralentiza un 50% Entonces tú te echas Encima de él Lo echas hacia atrás Como si fuese Por ejemplo Sinjet Es exactamente lo mismo Lo echas hacia atrás Y le metes la E Y le ralentizas un 50% Es realmente Es muy abusivo Es muy muy bueno El campeón Luego aparte Tiene que En late Es uno de los campeones Que más aguanta Me recuerda mucho A Mundo en ese aspecto Un campeón que A más larga la partida Pues ese tío Es una bestia Aguanta muchísimo Y aparte de ello Pues tienes la pasiva Que es muy buena Por eso a este campeón Se le suele hacer mucho Con mucha vida Y aparte pues Aguanta, etc No se suele pillar objetos De daño Recordar también Que la W Hace daño Referente pues a A más vida tengas tú Por ejemplo Pero es todo de objetos No es vida máxima Sino vida adiccional Entonces tú le pillas Mucha vida, etc Y la W Pues quita más Luego tienes la pasiva En el momento en que tú Pierdas el 30% Perdón Cuando estés al 30% De tu vida o menos Te curarás el 30% De tu vida máxima En un periodo De 6 segundos Lo que hace que aguantes Muchísimo más Me recuerda lo que os digo Un poquito a Mundo En ese aspecto Unos gankeos muy rápidos Bastante buenos Y no nos vamos a engañar En comparación a Mundo Es bastante más potente En los gankeos Las cosas como son Bueno a ver que más campeones Tenemos por aquí Hay campeones que vienen y van Que son picks más específicos Por ejemplo Urgot se está volviendo a jugar Bastante Como ya sabemos Un campeón que Hay 2 build Dependiendo Es que Esto depende de la composición De equipo que tengamos Se le suele jugar Como off tank E iniciador Y apenas tienes Mucho daño Lo utilizas para Para eso Sin embargo Pues el equipo Tiene que acompañar Y el daño Que tú no vas a tener Pues ellos tienen que compensarlo De alguna forma Por así decir Y la otra build Es una Pues más ofensiva En la que hace bastante daño Etcétera Y aparte Pues ya sabemos que Urgot Es un campeón Que ya de por sí Aguanta bien Te coges ahí Una build Pues ya os digo Bastante daño Y algún item defensivo De por medio Y poquito más Un campeón Que como ya digo Pues se está viendo Ahora bastante Está volviendo mucho A nivel competitivo Luego tenemos a 3 El cual pues Desde que Ya se puede jugar En campeonatos Es un pick principal Lo suelen pillar En casi todas las partidas Lo están pillando muchísimo Si no le banean Le suelen pillar Da muchísimo juego Además es un campeón Que En partidas normales Y tal No destaca tanto Por el hecho De que es un campeón Que tú dependes De tus compañeros A diferencia por ejemplo De otros Por ejemplo Blitzcrank Tú con Blitzcrank Te lo marcas Y te lo han marcado En plan Coges a un tío Le pones a palos Etcétera Pero en el caso de 3 Con la linterna Ya dependes De tus compañeros Y esto bueno En pre-made Como esto Jugando en equipo Los jugadores profesionales Y tal Pues haces Muchísimas cosas Da realmente miedo Este campeón Las cosas que puedes llegar A hacer con la linterna En plan Si van a gankear a alguien Puedes hacer que escape Si quieres que alguien ganke Tú te echas encima No sé qué Casi todas A mí yo creo que Todas las habilidades Sinceramente de 3 Me parecen realmente buenas A diferencia de otro support Que algunas pues Flojean más Otras flojean menos Etcétera Las de 3 son realmente buenas Tienes ralentización Tienes lo que hemos comentado De la linterna Que ya no solo es La linterna Que te los 3 hacia ti Sino el escudo Que proporciona Te mitigas bastante daño Se han visto jugadas Realmente pues Espectaculares Por así decir En la que Él está ahí en primera línea Tira el ultimate Y ralentiza a todo el mundo Pum Viene el tanque Para incluso apoyarte mucho más O hacer una iniciación Etcétera Ya os digo Es un campeón Muy muy peligroso Y en las manos adecuadas La verdad es que Da mucho mucho miedo Luego tenemos algún Que otro campeón En la semana 4 Le banearon muchísimo Esto no lo vamos a ver Mucho más Pero bueno Lo quería comentar Como ya sabéis Aquí en la descripción Tenéis el canal oficial De Riot En el que podéis ver Todos los partidos La verdad es que En este vídeo Tampoco estoy hablando Ni hablaré mucho De todos los partidos Porque han sido muchísimos Pero una exageración Jugaron no sé Más de 15 partidas O no sé Eso solo la semana La semana 4 Fueron Fueron muchísimas Más de 10 partidas Una exageración No sé si 12 O yo que sé Una locura Más eso La semana 3 Por eso el que quiera ver Las tiene aquí en la descripción Etcétera Y bueno pues comentaros Que en la semana 4 Se jugó mucho A Trindamere de AP El cual Está recientemente En el feado Y bueno pues Por curiosidad Si alguien quiere verlo Etcétera Yo se lo recomiendo Es un campeón que En su versión AP No tenía mucho sentido La Q la spameabas Sin furia y sin nada Te curabas con algo De AP 500 600 Etcétera Y luego la E La cual escala Perdón Con daño híbrido Tanto AD Como AP Quitaba bastante Y era un poquito Pues eso Al desgaste Etcétera Y luego en las teamfights Es que No sé Eras infocuseable Porque te ponían hasta arriba Pum Te curabas Y te tenían que volver a bajar Ultimate Con un poquito de suerte Otra vez Curación No es que tú metieses el horror Que no metes mal En AP Pero ya os digo Es un campeón que No tenía ningún sentido Y bueno Era un nerfeo Sinceramente Merecido Luego pues bueno Hay otros campeones por ahí Akalis Se está volviendo a jugar muchísimo Un campeón que va realmente bien Se está volviendo a que ahora ya Pues todos este tipo de campeones Independientemente de que seas ya asesino ¿No? La Guarmo va por medio Si no es la Guarmo Que es algo que te dé bastante vida Etcétera Parece que todo eso Y los cambios a A la pasiva de Akali Etcétera ¿No? Hacen que tengas unas Runas un poquito más defensivas Como por ejemplo Pues las que comenté en la guía ¿No? Que sea armadura Resistencia mágica Etcétera Y todo esto hace pues que Tenga más Más potencial en línea ¿No? No dependes de unas runas específicas Para de esta manera pues Sacarle todo el provecho ¿No? A lo que sería este campeón Akali un campeón Que a mí me encanta Y que bueno Pues está jugando bastante Y le queda mucho por delante Hay campeones que se ven más Otros menos Por ejemplo Ya lo hemos comentado una vez Corki Se está viendo un poquito más Yo ya os lo he dicho Es un campeón realmente bueno Skarner No se le está viendo en exceso Pero ya os comento yo Que tarde o temprano Se le volverá a ver Un campeón que tiene Mucho potencial Ahora por ejemplo Tienes otras alternativas Que se están jugando mucho Como por ejemplo Es Jarvan El cual pues Puede ir casi a cualquier línea Como quien dice Va a mid, va a top, etc Pero Ahora está jugando mucho En la jungla Cuando coge nivel 6 Tienes el ultimate Que si el otro no tiene Ningún tipo de vía de escape Como por ejemplo Yo que sé R, ¿No? La E Tiene que gastar flash Y si no tiene flash Ese tío está Casi muerto En muchos de los casos Luego también está Por ahí Kale Un campeón Que se banea muchísimo Muchísimo Y se piquea muchísimo Le han hecho Aún que otro retoque En este último patch Y tal Pero bueno Va a seguir siendo Un campeón Que está ahí Y que tiene unos resultados Excelentes A nivel competitivo En plan estadísticas Y tal Es un campeón Muy muy bueno Puede hacer línea Dos contra uno Gracias a la E Se defiende muy bien Y bueno Ahí está Un campeón Que va a dar mucha guerra Luego tenemos Aún que otro campeón Por ejemplo Es Diana Que la cual También se está jugando Ahora bastante más La pilla bastante dignitas Sigue teniendo muchísimo potencial Cuando ya le hicieron Los últimos cambios Etcétera Bueno No nos vamos a engañar Por regla general No sé si en este campeonato Se han jugado De todos los que hay Cincuenta y pico campeones O no sé De ciento y pico que hay Todavía hay muchos Que están ahí Por ejemplo Hay otro que Seguramente me deja alguno Pero tenemos por ahí A nuestro amiguito Nasus Que se está jugando muchísimo Sobre todo en la jungla Lo están poniendo muy de moda En Sobre todo en Europa El por qué se está jugando tanto Es el reciente buffo Que ha recibido Al rango de la habilidad La verdad es que Es muy abusivo Para mí es bastante Está bastante over No nos vamos a engañar En la ralentización Aparte que También le quita La velocidad de ataque Etcétera En su último rango Es un 95% Lo que Ralentiza Empieza en 35 Y en 5 segundos Va siendo más Ese tío al final Ni se mueve Y tiene unos gankeos Pues ya lo estamos viendo Da unos resultados Realmente Vamos Está demasiado Está demasiado Un campeón Que como sabemos Es muy muy fuerte Y flojea un poquito En la fase de líneas Tiene unos counters Muy importantes Pero estamos viendo Pues que en la jungla Como ahí no tiene que pegarse Con nadie Él llega Hace sus gankeos Etcétera Y buff Están dando unos resultados Realmente buenos Y lo vamos a ver Pero a full a full Ya lo veréis A no ser que bueno Le metan aquí Yo pienso sinceramente Que de aquí a nada Es posible que a lo mejor La ralentización Se la vayan a bajar un poquito Ese 95% Quizás sea excesivo Sinceramente Así que nada gente Con esto vamos a ir terminando Este vídeo Era un poquito Quería comentaros eso Campeones que no se han jugado En estas semanas Que ahora se ven más El porqué de ello Etcétera Y bueno pues Como ya sabéis Quiero que estos vídeos Sean un poquito distintos Para que tengamos variedad Y alguna que otra cosilla Así que nada gente Con esto nos vamos a ir despidiendo Espero que os haya gustado Y poco más Nos vemos